Se acerca el Día de los Niños y quienes deambularán en medio de las calles con la intención de obtener un buen número de dulces, además de exhibir sus disfraces. Para evitar que en esta fecha se presenten complicaciones, ya se está empezando a recalcar las medidas de protección. Primero, no usar máscaras ni disfraces incómodos que limiten su visión y causar tropiezos al caminar. De lo contrario, haga más grandes los agujeros de los ojos. Cuarto, ir acompañado de un adulto responsable durante el recorrido. Tercero, instruya a sus hijos que no ingresen a casas ajenas. Cuarto, no transitar por lugares de escasa luz. Quinto, procurar siempre caminar y no correr. Son 10 recomendaciones las que hacen por parte de este primer catálogo de medidas, entre las que se cuenta evitar consumir dulces con aspecto desagradable o sospechoso por sus marcas desconocidas. No acepten subir a vehículos de personas que no conocen. Octavo, salir a tempranas horas para evitar la noche. Noveno, oriente siempre a su hijo para un eventual extravío. Décimo, escriba el nombre del menor, dirección, teléfono en un papel y ubíquelo en uno de los bolsillos del disfraz. Con al menos 10 razones se busca evitar que menores resulten extraviados o intoxicados. De acá hasta el 31 de octubre se seguirán entregando recomendaciones para evitar que los pequeños ese día sean blanco de la delincuencia.